...con los oradores de esta tarde, el primer orador de acá, nuestro, de esta agrupación, de la NCD. Es un tipo que quiero un montón, quiero mucho, porque es un tipo sencillo, tranquilo, pacífico, muy zen. A veces sale con alguna zurdita, viste, como... ¿Qué haces, Pablo? Eh, bueno, dice. ¿Qué querés? Me gusta el pan relleno. Es un tipo que a veces cuesta empujar. Hay que empujarlo un poquito, dale, Pablo. Dale, arrancá. Pero el tipo siempre está, está siempre firme. Vos podés contar siempre con él. Yo les deseo a todos ustedes que algún día tengan un amigo como... ¡Pablo Allende! Hola gente, buenas tardes. Pablo me llamo, formo parte de la NCD, hace ya estaríamos cumpliendo un año. El día de hoy. El día de hoy estamos celebrando los 211 años de la Revolución de Mayo. Y la NCD hoy celebra su primera inoesistencia. El año pasado, o sea, hace un año exactamente, esta agrupación empezó a formar con gente que estábamos en contra del gobierno y la gestión de la pandemia y la aplicación de la cuarentena. Lamentablemente, pasaron cosas y murió gente entre todo esto. Mientras tanto, nosotros seguimos manifestándonos, marchando, generando ideas, tratando de buscar consenso, tratando de buscar reunir a toda la oposición o todo aquello que piense de alguna manera distinto a lo que está gobernando ahora. Nosotros no somos ninguna clase de golpista, ni antiplanes raros, ni conspiranoicos, ni nada. Simplemente tratamos de buscar desde el sentido común una unificación del criterio para oponerse frente a las medidas equivocadas, erróneas, ya sea inclusive ahora derivó en lo económico. Aunque hayamos arrancado, perdón, criticando el manejo de la pandemia y en particular de la cuarentena, como dicen, cuarentena cavernícola que nos sumergió, que no evitó que la gente muriera, que no está evitando que la gente muriera y que seguramente no va a evitar que llegáramos y que lleguemos en el futuro tal vez a los 100.000 muertos aproximadamente, como escuché por ahí. Esto es doloroso, es triste, y lo que sí puedo decir de mi parte, que hace un año nos criticaban, estábamos en el Cabildo, con otro de los chicos que estaban por acá, en el Cabildo, criticando al gobierno, éramos muy pocas personas, algunos todavía están acá, y nos criticaron, nos insultaron, nos dijeron que poníamos en riesgo la vida de la gente, que éramos prácticamente como terroristas y asocinos, justamente por reunirnos y manifestarnos en contra de la cuarentena que aplicó el gobierno el señor presidente Alberto Fernández. El señor presidente Alberto Fernández dijo que el tiempo le dio la razón en un momento, es re loco, pero yo le quiero decir, señor presidente, sin ánimo de ofender su vestidura presidencial, a la cual por su puerto respeto como republicano, el tiempo nos dio la razón a nosotros, el tiempo nos dio la razón a nosotros, les dejo ese pensamiento, y los dejo disfrutando de los oradores, y por favor, sigamos todos unidos. Gracias, buenas tardes, y feliz 25 de mayo. Gracias, buenas tardes.